Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Espero que hayan tenido un excelente día. Hoy les voy a enseñar a cómo habilitar que se vuelva a compartir el contenido en Instagram Stories. Y pues, como ya saben, vamos a abrir nuestra aplicación de Instagram, a la cual ya tenemos que haberle añadido nuestro usuario y contraseña, como lo están viendo en este momento. Ahora, en la parte inferior, en la parte inferior derecha, tenemos esta foto de perfil. Sí, exactamente esta. En la cual nosotros vamos a seleccionar e ir directamente a nuestro perfil, como pueden ver. Y seguido de ello, en la parte superior derecha, tenemos estas tres rayitas, las cuales nos van a llevar hacia la configuración y luego de ello hacia la privacidad. Luego, vamos a hacer clic en la parte de Historia. Y seguido de ello, vamos a ir hasta bien abajo y encontrar donde dice Contenido compartido, en donde tiene la opción Permitir compartir en historias. Entonces, permite que las personas puedan agregar tus publicaciones a su historia. Tu nombre de usuario siempre aparecerá en la publicación. Exactamente. Y la vamos a activar. Y pues, también podemos activar esa de Permitir compartir con mensajes. Y listo. Una vez que nosotros ya publiquemos nuestras historias, como es la que tengo yo aquí, pues esa ya van a poder compartir sus amigos. Obviamente, si es que ellos, supónganse que los hayan puesto un arroba, lo que significa que los etiquetaron dentro de la foto y ellos van a compartirla directamente. Y pues, sí, eso ha sido todo por hoy. Si tienen alguna duda o comentario, no duden en hacérmela y dejarla aquí en la descripción de este video. Ha sido un placer ayudarles. Compartan con todos sus amigos. Y hasta pronto.